Durante la primera ola de la pandemia, Alemania fue un modelo a seguir, pero desde otoño el país vive sus momentos más oscuros. Pese a la dureza de las restricciones, las autoridades no consiguen controlar la curva de contagios. Desde mediados de diciembre, Alemania registra récords en muertes y ya supera las 40.000. Mientras aumenta el desánimo entre la población, se suman las voces críticas. Unos culpan a la estrategia de confinamiento suave, otros adjudican gran responsabilidad a los negacionistas del coronavirus, COVID y teorías conspirativas. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Bienvenidos a un nuevo especial coronavirus en un día en el que entran en vigor las restricciones más duras desde el inicio de la pandemia en Alemania. Se reduce al máximo el contacto social y se restringe la movilidad en los focos de contagio. Todo esto llega en un momento de mucho cansancio entre la sociedad alemana, también de desánimo porque, pese a los enormes esfuerzos realizados, la curva de contagios no consigue controlarse. Un descontento que es caldo de cultivo para las teorías de la conspiración y el negacionismo. Algunos llevan sombreros de papel de aluminio para protegerse de la radiación o para ahuyentar a los malos espíritus. Los conspiracionistas, a menudo considerados inofensivos, están ahora en la mira de la inteligencia alemana, la Oficina de Protección de la Constitución. La crisis del coronavirus es un perfecto caldo de cultivo. Hay quienes argumentan que no existe en absoluto, otros que fue inventado por los políticos para controlarnos. El espectro abarca desde la sociedad mayoritaria hasta gente con opiniones esotéricas. No hay nada ilegal en eso. Pero ahora protestan junto a populistas de derechas, extremistas de derechas, que por su parte intentan explotar el descontento y apropiarse de las manifestaciones. Este ya es un nuevo fenómeno que sí debe preocuparnos. Extremistas de derecha y teóricos de la conspiración trazan paralelos con 1933, cuando Adolf Hitler tomó el poder en Alemania dando comienzo a la dictadura fascista. Algunas personas que se manifiestan contra las medidas para contener el coronavirus se han comparado con las víctimas judías del holocausto. Lo que percibimos aquí es la trivialización e incluso la negación del holocausto. Claro que eso es absolutamente inaceptable. No es solo antisemita, sino también un delito. Un desafío para los investigadores es la falta de estructuras organizadas entre teóricos de la conspiración. En Alemania hay ramas de la agrupación estadounidense QAnon, pero se carece de información fiable sobre cuánta gente pertenece aquí al núcleo duro de los conspiracionistas. Sin embargo, las encuestas sugieren que una de cada tres personas cree que sus elaboradas historias tienen algo de cierto. Añadimos ahora la voz de un experto en populismos en Alemania, Franco Deledone, es consultor en comunicación política. Franco, ¿ha sacado provecho el partido populista alemán AFT de la pandemia? Bueno, yo diría que no, que no ha sacado provecho, pero también diría que no se ha visto perjudicado como se pensaba en un principio, ¿no? Cuando los números de todos los gobiernos, no solamente el de Angela Merkel, crecía mucho en popularidad al inicio de toda esta cuestión. Se pensaba que este partido se iba a ver muy perjudicado y al principio parecía que iba a ser así, pero hoy se ve claramente que dentro de todo se mantienen los mismos niveles en los que estaba hace un tiempo, antes de la pandemia, ¿no? Y en ese sentido no se observa ese perjuicio. Además de eso, mantuvo un relato que es muy importante para ellos y es el de estar siempre en contra de los partidos tradicionales o los partidos establecidos, ¿no? Y eso lo pudo sostener pese a las críticas que pueda llegar a tener. Y un último elemento que deja claro que en algunos lugares especialmente no se ha visto perjudicado es, por ejemplo, en el caso de Sachsen o Sajonia, una región al este de Alemania, con los peores números de coronavirus, de muertes y de contagios, en donde siguen teniendo una alta intención de voto que apunta a uno de cada cuatro ciudadanos. La canciller Merkel ha advertido a los propagadores de las teorías conspirativas que no solo dañan el debate democrático, sino también la lucha contra el virus. Lo que muchos nos preguntamos entonces es ¿por qué no se prohíben este tipo de manifestaciones que suponen un riesgo grave para la salud pública? Bueno, es una situación bastante difícil. Casi te diría es un arma de doble filo. En principio pareciera como lo más fácil, digamos, la solución más sencilla para evitar que la gente vaya, digamos, se junten esas manifestaciones sin distancia, sin usar la mascarilla, etcétera, pero en realidad hacerlo, es decir, prohibir esas manifestaciones podría darle argumentos a estos grupos, a victimizarse, que es algo que hacen usualmente, y a alegar que sus libertades están siendo coartadas. Entonces, en ese sentido, es un paso que si se decide dar, tiene que ser con mucho cuidado, tiene que haber mucha información, mucha comunicación y tiene que estar bien fundamentado. En ese sentido, Angela Merkel ha hablado de los límites que debe tener algunas libertades en términos, por ejemplo, en este caso de reunirse en un contexto excepcional como es el de esta pandemia, y a partir de ahí es importante evaluar cuánto esto impacta en la vida de las otras personas. En ese sentido, bueno, se podría empezar a discutir esa cuestión y a partir de ahí, bueno, tomar ese tipo de decisiones. El asalto al Capitolio en Estados Unidos recordó imágenes dantescas del verano pasado en Berlín cuando un grupo de negacionistas y de extremistas de derecha intentaron tomar el Parlamento alemán, el Bundestag. Viendo lo que pasó en Washington la semana pasada, ¿qué mecanismos tiene la democracia alemana para protegerse de este tipo de ataques antidemocráticos? Bueno, en primer lugar existe en Alemania lo que se conoce como la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, que es básicamente la Constitución de Alemania, y en ella lo que se hace es cuidar o, mejor dicho, observar cualquier tipo de movimiento, de partido político, etcétera, que pueda llegar a tener como objetivo dañar la democracia del país. Y en ese sentido, si esto sucede, si se comprueba, es un proceso largo, complicado, pero si se comprueba que determinada organización efectivamente está trabajando en contra de la democracia, se la puede, digamos, prohibir y a partir de ahí, bueno, proteger al país de su accionar. Y por otra parte, lo que podría agregar, ya si querés, en términos más pragmáticos, además de este proceso judicial, tiene que ver con la labor o la acción de los partidos políticos, propiamente dicho, lo que actualmente ejerce política en Alemania y en otros países, y tiene que ver con tener cuidado de no incorporar la retórica y el discurso de los partidos de la derecha radical o de la extrema derecha, ¿no? En pos de tal vez ganar algún tipo de voto, algún tipo de electorado, a veces se copia esos partidos y eso es bastante peligroso y lo que genera justamente es erosionar los valores democráticos y la situación actual de la sociedad tal cual como la vivimos hasta ahora. Una fuente peligrosa de teorías conspiratorias es el movimiento estadounidense QAnon, que también tiene ramas en Alemania. ¿Cuán expandido está este movimiento en Alemania y cómo está representado? Bueno, tiene conexiones fuertes con lo que sería la extrema derecha. Recién en la pregunta anterior me mencionabas ese ataque o esa afrenta contra el edificio del Bundestag, el parlamento alemán, y ahí se vieron muchas personas con ropa, con el logo de esta organización, etc. Y realmente tiene una conexión fuerte que funciona bastante bien, especialmente con la lógica de estas expresiones de extrema derecha donde existe ese relato de teorías conspirativas donde hay un enemigo o un grupo, mejor dicho, de personas que se ponen de acuerdo para llevar adelante alguna acción, que en general es una acción negativa contra el pueblo, entre comillas lo digo. Y en ese sentido lo que explica esta organización o lo que argumenta las acusaciones que hace hacia lo que sería la clase política encaja muy bien también con la visión que tienen estos grupos en Alemania sobre lo que pasa en la política y sobre sus propias visiones de la antipolítica y del antisistema. Franco de Ledone, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias a ustedes. Hasta que las sociedades alcancen la inmunidad de rebaño con la vacuna, la precaución será el mejor antídoto para retomar actividades que conlleva la interacción social. Después de meses paralizados en los sets de rodaje, se ha vuelto a escuchar la palabra Acción. Y para que esto haya sido posible, se han tenido que extremar las medidas para evitar contagios. Uno de los equipos que ha empezado a trabajar es el de la telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer. Cae la claqueta durante el rodaje de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer. Al equipo de producción y a los actores, este momento le había sido esquivo, pues los rodajes de las telenovelas tuvieron que ser suspendidos a causa de la pandemia. Según la Asociación Nacional de Medios de Comunicación de Colombia, el confinamiento ordenado por el gobierno a finales de marzo obligó a RCN y a su competidora Caracol a detener 38 producciones. Nosotros íbamos a empezar a grabar en abril. O sea, justo 10 días antes de empezar a grabar, pues quedamos en cuarentena por seis meses casi. Entonces, pues sí, retrasó el comienzo de las grabaciones y la manera de hacerlo. Ahora las telenovelas, uno de los géneros audiovisuales más populares en América Latina, se producen con asepsia, restricción en los aforos, mascarillas, trajes antifluidos, presupuestos ajustados por la crisis y un riesgo permanente, muy alejados del romanticismo que caracteriza sus historias. Ante la imposibilidad del distanciamiento, todo el equipo es sometido los lunes a una prueba PCR. Mauricio Cruz, director de la telenovela, considera vital la realización de estos tests para que los actores se sientan cómodos en escenas de contacto cercano. Por ejemplo, ayer, para hacer unas promociones, hubo escena de beso, pero ayer mismo nos habían hecho, el examen había sido antier, entonces de lunes a martes estábamos muy seguros. Y la verdad, estar aquí nos ha llevado a estar muy concentrados en, sabes, como aislados realmente, donde pienso que puede ser el contagio. Estamos en el campo, todos los que estamos aquí estamos sanos, y eso me parece que es fundamental para que todo fluya de forma tranquila para todos. Aunque la mayoría duerme en la hacienda donde se graba la telenovela, el rodaje no es una burbuja. Todos pueden salir en sus días libres para ver a sus familias. Las producciones audiovisuales riñen con el distanciamiento social. Maquilladores, vestuaristas y actores dependen de la cercanía física para hacer su trabajo. Y decenas de personas se concentran en el set para iluminar y grabar cada secuencia. Una vez ahí, ya, al que abrazas, abrazas. O sea, ya, si se metió el bicho, se metió. Porque es que ese es el trabajo. No sé, si fuéramos astronautas, pues tendríamos otra distancia, ¿cierto? Pero somos actores, trabajamos con la emoción, con el cuerpo, con la voz. Los libretistas de café tuvieron que reescribir las escenas de fiestas y grandes eventos sociales para acomodarlas a pequeñas reuniones familiares. El virus no solo trastocó la cotidianidad, también se coló en la ficción. Porque una buena película o una buena telenovela no tiene por qué ser complicada. Ahora toca hacer esos guiones más sencillos, como ha hecho esta telenovela colombiana. Hasta aquí el especial de Coronavirus. Volvemos mañana, como siempre, y más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Hasta mañana. ¡Gracias!